El escritor Salman Rushdie fue atacado este viernes en un acto en el que participaba en el norte del estado de Nueva York. Según la policía, el autor angloindio ha sufrido lo que parecen heridas de cuchillo en el cuello. Rushdie fue trasladado en helicóptero a un hospital y se desconoce su estado, según informó la policía del estado en la primera confirmación oficial del ataque. Su agresor, un varón que aparenta tener unos 30 años y luz de una corta barba, fue de inmediato detenido por un agente de policía asignado a su seguridad. La policía local dijo por su parte que los hechos sucedieron a las 11 de la mañana hora local, cuando un hombre subió al escenario y agredió a Rushdie y a otro ponente en la conferencia en la que se disponían a participar. El autor angloindio fue amenazado de muerte en 1989 por una fatua, un decreto religioso del gobierno iraní, por su obra los versos satánicos que le obligó a pasar años en la clandestinidad.